Alquimia Yo traigo un coco cojito para los pollitos Bien sabrosito, negrita, amelco chaito y rico Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco negra, canela y ali Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco negra, canela y ali Si tú me quieres te quiero, si tú me adoras te adoro Con mi besito de coco los pollitos se enamoro Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco negra, canela y ali Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco negra, canela y ali Comprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no vuelvo Oye Oye Caramelo a kilo, caramelo a kilo, caramelo a kilo Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tú lo pruebas chiquita, te comerás hasta el tablero Caramelo, caramelo, caramelo a kilo, oye Caramelo a kilo, caramelo, caramelo a kilo, oye Caramelo a kilo Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas De piña para las niñas, y lo de miel pa' la tía Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo, 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 el kilito para aquí Caramelo, 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 caramelo Hay caramelo, hay caramelo, yo traigo de coco y piña, de limón y miel de chocolate, de limón y miel de abejas Alquimia Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo, 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 el kilito para aquí Caramelo, 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 ay caramelo, ay caramelo, yo traigo de coco Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo